Diputada presidenta y diputados miembros de la mesa directiva del honorable congreso del estado compañeras y compañeros diputados muy buenos días saludo a los medios de comunicación que nos acompañan y les agradezco que siempre están atentos para informar al pueblo de Chiapas nuestra labor legislativa. Pedí un espacio de participación para que en esta tribuna que he usado muchas veces para denunciar y para informar me fuera permitido hoy reconocer a un sector muy importante las niñas con el permiso de ella quiero platicarles de Michelle Alejandra Arellano Guillén una niña chiapaneca de 11 años de edad que tengo el privilegio de conocer y ser su amiga con el diagnóstico de sobredotación intelectual altas capacidades tiene un un coeficiente intelectual de 158 sólo dos puntos por debajo de Albert Stein estudiante del tercer semestre de medicina en la facultad de medicina humana de la universidad autónoma de chiapas domina cuatro idiomas y ha destacado en el deporte específicamente en la natación que ha sido reconocida y galardonada en diversas ocasiones les comparto de la vida de Michelle porque el día de ayer 11 de octubre se conmemoró el día internacional de las niñas el cual fue declarado como tal el 19 de diciembre del 2011 por la asamblea general de las naciones unidas en un momento en el que se estaban y se sigue produciendo una serie de movimientos y acciones para recortar los derechos de las niñas y de las mujeres y hacer retroceder los avances en materia de igualdad de género pues hoy no existe una eficaz atención materna y apoyo a la crianza de las madres adolescentes una formación digital y en destreza que permita preparar a las niñas de hoy para la vida del mañana los esfuerzos que se han hecho para abordar con interés a la educación sexual integral en las escuelas parece no ser suficientes los servicios de apoyo a las supervivientes de violencia familiar y los programas de prevención de la violencia no se ven reflejados en las estadísticas tan críticas y preocupantes es urgente garantizar desde el espacio que nos corresponda a cada uno que las niñas hagan realidad sus derechos esta conmemoración del día internacional de la niña se focaliza sobre la necesidad de abordar los retos a los que se enfrentan las niñas y promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos las niñas tienen derecho a vivir en seguridad de manera saludable y recibir una educación no sólo durante los años de formación sino también a medida que maduren y se conviertan en mujeres las niñas tienen el potencial de cambiar al mundo como niñas empoderadas y trabajadoras como empresarias mentoras cabezas de familia líderes políticas y madres invertir en hacer realidad el poder de las niñas es defender hoy sus derechos y prometer un futuro más equitativo y próspero para todos hoy hay 122 millones de niñas en el mundo que siguen sin poder ejercer su derecho a la educación existen niñas en situación grave de pobreza en chiapas aún existe una cultura de arraigo al matrimonio infantil el embarazo precoz y el trabajo infantil o doméstico veamos a las niñas como lo que son líderes agentes de cambio defienden el bien e impulsan el crecimiento en todo el mundo son una fuente esencial del cambio transformador para lograr la igualdad de género son una herramienta fundamental y universal de activismo y liderazgo existen muchos ejemplos de niñas que luchan en diversas partes del mundo por encontrar soluciones que cambien su cruda realidad ante esta realidad creo que como gobierno no hemos sido aliados suficientes y muchos sectores de la sociedad civil desmoraliza a las niñas con su actuar se ha quedado en la imaginación un mundo en el que las niñas tengan un espacio para influir en las políticas y los gobiernos para determinar las reglas y normas por las que deben regirse las empresas y para definir las prioridades de las nuevas investigaciones e innovaciones las niñas deberían estar sobradamente preparadas para avanzar en el próximo decenio pero cuando será el momento de que rindamos cuentas con y ante ellas e invertamos en un futuro que crea en su capacidad de organización su liderazgo y su potencial los invito compañeras y compañeros diputados a que desde nuestra trinchera como legisladores y como personas sensibles a las niñas del presente colaboremos con su integración y desarrollo real de qué manera comportamos historias de interés humano de niñas que están cambiando las cosas así amplificamos colectivamente su poder de liderazgo reconozcamos públicamente las acciones que están emprendiendo y su impacto para inspirar a otras nos implique nos impliquemos todos los funcionarios gubernamentales a los responsables políticos a las partes interesadas para que realicen inversiones específicas que aborden las desigualdades que sufren las niñas involucremos a mujeres influyentes en todos los sectores para que se conviertan en la cara del cambio que queremos en las niñas vean algo real y tangible como una historia de éxito posible seamos pues compañeras y compañeros diputados garantes de una vida libre de violencia para las niñas reconozcamos el verdadero fruto de las niñas en nuestra sociedad con su inocencia defendamos la paz transformadora de nuestras niñas que son las mujeres futuras de nuestra nación muchas felicidades a todas las niñas chapanecas y mexicanas en su día es cuánto